Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Todos conocemos la gran historia de aquellos hermanos Orville y Wilbur Wright de Dayton, Ohio, Estados Unidos, los cuales pues siempre estuvieron interesadísimos en poder volar por los cielos de nuestro mundo. Era su pasión. Habían, ¿cómo decirlo? Pues habían nacido para ello y de hecho pues habían puesto todos sus esfuerzos desde niño para hacerlo. Pero lo que no sabían es que no habían sido los únicos que también habían nacido para estar en el aire de nuestro planeta. No eran los únicos porque también lo habían hecho, aunque la historia diga lo contrario, objetos voladores no identificados. Y hoy vamos a ver por qué. Sí, los hermanos Wright, influidos, eso sí, por el material impreso de los primeros intentos alemanes con planeadores, pues estuvieron allí experimentando también construyendo su propio planeador en el año 1900. Y de hecho, en un principio probaron diferentes tipos de formas de alas, pues para ver si su invento pues tiraba para adelante, mientras que iban perfeccionando pues la fabricación de lo que sería pues lo que conocemos hoy un avión. Bien, la historia dice que en el año 1903 los hermanos Wright habían construido un motor de 12 caballos de potencia y dos hélices y a finales de año, el día 17 de diciembre, pues finalmente realizaron su primer histórico vuelo. Y bueno, pues aunque fue etiquetado como el de un avión, bueno, pues su primer éxito en vuelo, pues realmente se logró con lo que sería pues un planeador motorizado. Eso es realmente la definición. Pero pocos sabían que los cielos de nuestro planeta ya habían tenido visitantes más allá de lo que se había podido observar perfectamente en los frescos de la batalla famosa de Nuremberg del siglo XVI con ovnis lumínicos saliendo de lo que a día de hoy pues han podido ser filmados como evanis en cielos de muchos países del mundo, por ejemplo México. Bien, aún así os cuento porque oficialmente pues quedó la cosa así y bueno, pues como siempre el sistema pues acabó eliminando todo lo que había ocurrido relacionado con el fenómeno ovni y consiguieron eliminarlo fuera como fuera. Y es que el secreto es de estado desde hace más de 150 años. Y si es que, bueno, es que esto se dice pronto, pero es así. Pero claro, es demasiado peligroso como para admitirlo. Era mejor que los hermanos Wright se llevasen la gloria. Y así fue el primer vuelo histórico en la localidad de Kitty Hawk. Pues duró solamente 12 segundos. Aquello fue un comienzo. Año 1905. Los hermanos ya pudieron permanecer en el aire incluso hasta media hora, 30 minutos. E incluso ya pues dirigir lo que era ya un avión en condiciones. Todo un éxito norteamericano tanto a nivel industrial como también a nivel de eliminación de cualquier tipo de referencia al respecto del fenómeno de los objetos voladores no identificados. La parafernalia y la eliminación de honor de la ufología ya en el año 1905 era, lo voy a decir bien claro, una auténtica cuestión de estado. Y aquello era pues vital que no se supiese tanto para el gobierno norteamericano como para el ejército como realmente para los que están gobernando todo en la sombra. Las familias de banqueros que realmente pues llevan estando pues en el poder desde siempre. Podríamos decir desde hace cientos y cientos de años. Podríamos abarcar incluso periodos como por ejemplo ya las hermandades de los Rosacruces. Bien, había una preocupación brutal, pero claro, ¿ante qué? Pues os cuento. Ante los primeros relatos de nuestros primeros pobladores norteamericanos, los cuales pues incluían cosas como un informe que parecía ocasional, era un principio de algo absolutamente imposible, pero con cientos de pruebas de un objeto volador no identificado que llegó a volar nuestros cielos y que de hecho llegó a estrellarse ya en el siglo XIX. Y no estoy hablando de SD Aurora del año 1898, que lo veremos después. Tampoco estoy hablando de globos o de bandadas de pájaros, no. Estoy hablando de uno de los primeros avistamientos de lo que podría ser un OVNI, pero ni más ni menos que hace 150 años. Y esto ocurrió en el año 1865, más de 35 años antes del primer vuelo conocido de esos hermanos Wright en la localidad de Kitty Hawk. Y vaya pues, afortunadamente, pues todavía hay relatos en los periódicos de este y también de otros avistamientos antes de lo que pasó con ese vuelo mítico, ¿no? Que vaya, pues que quedaron plasmados en periódicos como por ejemplo el del Missouri Democrat del 19 de octubre del año 1865, que da cuenta del avistamiento de un OVNI bajo el suculento título de Una historia extraña, un descubrimiento extraño. Bueno, era fascinante, había que leerlo sin ninguna duda. Y la historia relataba, pues que un hombre llamado James Lumley, que se dedicaba a la confección de trampas para cazar, bueno, pues que sí que lo había visto, ¿no? Y bueno, pues el informe, el artículo, pues era, bueno, realmente surrealista, pero ahí estaba, estaba publicado. Y el informe decía que si lo que informó James Lumley era cierto, sacudiría los cimientos del mundo científico. Y tenía razón. Lumley afirmó que a mediados del mes de septiembre de ese año 1865, pues estaba, bueno, pues en las montañas, en un lugar, a unos 75, a unas 75, 100 millas sobre las grandes cataratas del río Upper Missouri, estamos hablando de más o menos unos 140 kilómetros de ellas, ¿no? Y justo después de la puesta del sol, James Lumley observó un objeto, un cuerpo brillante y luminoso en los cielos que se movió muy rápidamente en dirección este. Después de cinco segundos se quedó pasmado porque el objeto, de pronto, ante él, estalló en mil pedazos. Pronto, James Lumley escuchó una explosión atronadora, seguida además de un sonido apresurado, un sonido que, de hecho, llegó a sacudir el suelo, es decir, que tuvo, pues, lo que sería una influencia en lo que sería la superficie de la Tierra y al día siguiente, pues, pudo, pues, observar detalles que en ese mismo día, pues, ya había empezado a tener porque James Lumley llegó a oler azufre en el aire, algo que siempre se ha, podríamos decir, equiparado a los temas satánicos o cosas así, y no, 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 para nada. Esto estaba absolutamente relacionado con la ufología. Lo que pasa es que, claro, evidentemente la iglesia, pues, tiene que darle algún tipo de explicación a lo que no sabe, pero ahí está siempre ese aroma de azufre al respecto de muchísimos avistamientos de ovnis y más aún cuando son de accidentes. Y, efectivamente, James Lumley ese mismo día lo olió y al día siguiente, cuando fue para allá, totalmente aún impresionado por lo que había visto y olido, pues, fue para allá y, efectivamente, todavía el aroma estaba en la zona, ¿no? Y, de hecho, trajo descubrimientos aún más que notables porque a unas dos millas, es decir, unos tres kilómetros de su campamento, llegó a acampar allí para poder observar todo aquello, ¿no? Pues, pudo ver un camino que atravesaba el bosque. Lumley se quedó totalmente boquiabierto cuando fue para allá al llegar porque lo que sea que hubiera, lo que fuera que fuese aquello, lo que hubiera atravesado el área había arrasado brutalmente todo a su paso y pronto descubrió, además, la causa de la gran destrucción de aquello. Un objeto gigante que estaba hecho de un material parecido al de una roca y que había rebotado en la ladera de una montaña próxima después de atravesar el bosque, que fue lo que él observó desde su posición. Esto, en su opinión, pues, podría, pues, hacerle pensar que podría ser, quizá, pues, un asteroide, un meteorito, ¿no? Bueno, quizá todos podríamos pensar en algo así, muy bien, ¿no? Pero el problema es que el objeto estaba dividido en compartimentos perfectamente geométricos y, de hecho, en ellos, Lumley, este testigo, pudo ver y observar símbolos similares a jeroglíficos tallados en su superficie. No podía ser un meteorito. Esto lo hemos visto ya en la ufología en casos como el de Lonnie Zamora, día 2 de abril del año 1964, o, por ejemplo, el del caso del Omni, el accidente Roswell británico, el Omni de Rendersham, ocurrido del 26 al 28 de abril del año 1980 y, bueno, considerado, pues, un auténtico escándalo por todo lo que supuso para el ejército, pues, eliminar todas las pruebas de aquellos momentos. Pero es que en el año 1868 ya había ocurrido algo así y también con un Omni y también con jeroglíficos en su superficie. El tema es que, al igual que pasó con el del Reino Unido, el Omni no pudo reanudar el vuelo. Eso sí, en el del caso de Lonnie Zamora sí que pudo el policía observar, pues, diferentes símbolos, pero en este caso sí que llegó a tomar suelo, superficie y, bueno, pues sí que observó a dos seres, dos seres ajenos a la Tierra y, bueno, pues sí que consiguió remontar el vuelo. Bien, el tema es que en el caso de 1868 ni podía ser un meteorito ni un avión. El avión lo iban a construir los hermanos Wright décadas y décadas después estaban, pues, en aquel año y, bueno, pues había más problemas. Estaban en la séptima década del siglo XIX y había, pues, más problemas porque el testigo también descubrió fragmentos de lo que podría ser incluso vidrio y extrañas manchas líquidas ubicadas en varias partes del objeto, algo que también se ha visto en más incidentes de aterrizajes de objetos voladores no identificados. Bien, por parte de las autoridades hubo una orden absoluta y total. El relato del periódico tenía que ser prácticamente ridículo, ¿no? Y ese relato, pues, tenía que asegurar que el objeto tenía que ser un meteoro, un meteorito, que iba, pues, como pilotado o que estaba utilizado por extraterrestres, todo para ridiculizar el tema ovni en una de sus primeras estratagemas, estrategias, para que, bueno, pues, vamos a decirlo así, para que no se hiciera viral la noticia, ¿no? Digámoslo así, en el siglo XXI, ¿no? Su teoría es que estos seres de otro mundo, pues, tenían que viajar en meteoritos y eventualmente, pues, aterrizarían en la tierra y pondrían a la humanidad, pues, para ser sus esclavos. Entonces, con esto, claro, no sólo te creaba una risa total, ¿no? En el público, ¿no? Sino que también había un rechazo para todo lo que fuera el tema extraterrestre y así se ganaba tiempo por parte de las autoridades para, pues, evidentemente, pues, saber qué hacer con ello. Uno y dos, conseguir algo de retroingeniería para, bueno, pues, para ver si se podía avanzar en lo que sería la informática que estaba a punto de explotar precisamente gracias a recoger este tipo de objetos voladores no identificados, accidentados en la superficie de nuestro planeta. Bien, pero el dilema es que había ocurrido antes del vuelo de los hermanos Wright y de hecho, pues, hubo más artículos, además del caso asombroso del bueno de James Lumley, ¿no? El cual, por cierto, por supuesto, fue ridiculizado de forma infamísima de por vida. Pero, bueno, el tema fue que este hombre, pues, por fin respiró y su honor fue restaurado cuando su testimonio fue respaldado. Con un segundo informe periodístico al respecto de una extraña aeronave que apareció en Denison, Texas, el día 25 de enero de 1878. Bueno, un granjero de Texas llamado John Martin, ¿no? Que, bueno, pues, que tuvo la primera atribución de haber llamado a un ovni platillo volador, por cierto, ¿no? Y, bueno, pues, del cual yo he hablado hace bien poquito en este vuestro canal, ¿no? El señor Martin, en realidad lo que ocurrió con él fue que había visto un ovni como con forma de globo, pero utilizó el término platillo volante para describir que estaba tapándole el sol y, de hecho, pues, para describir el tamaño del objeto desde su perspectiva. El avistamiento del señor Martin, bueno, pues, fue el día 2 de enero. Esto se publicó el día 25 y, bueno, pues, durante el incidente este hombre, es que incluso, pues, estaba tan, bueno, pues, tan impresionado con aquello, la luz que le dio fue tan fuerte que llegó incluso a quedarse ciego durante varios minutos en pleno avistamiento en donde, por supuesto, fue elegido por una inteligencia ajena a la Tierra que iba dentro de un orbe luminoso, los mismos que vemos todavía a día de hoy en el siglo XXI y que realizó, pues, un experimento con él antes de irse a una velocidad absolutamente impresionante. Por supuesto, queda ese relato que es tremendo, ¿no?, que es aún más perdurable en el tiempo al respecto de las primeras naves aéreas que ocurrió en la pequeña ciudad de Aurora, en Texas, año 1897. También he hablado hace poquillo de él, ¿no? Es que este relato, bueno, pues, también se publicaría en los periódicos y es que esto vino también antes de lo de los hermanos Wright, del primer vuelo del ser humano, no podían ser seres humanos. Y, bueno, pues, el tema es que hubo un accidente de un ovni en lo que serían, pues, las afueras de la ciudad e incluso cuando las autoridades llegaron allí pudieron descubrir a un pequeño ser que estaba, iba a decir, el pobre hombre, el pobre Marcia de Millo, bueno, pues, el pobre ser estaba fallecido y, bueno, pues, lo enterraron de forma surreal totalmente en el cementerio de la localidad. Increíble. El 19 de abril, pues, efectivamente, de ese año, un objeto volador no identificado, de movimiento lento, se estrelló contra un molino de viento de las afueras de la ciudad y se hizo añicos, ¿no? Y, bueno, pues, aquel pequeño extraterrestre, pues, se quedó entre los escombros y, bueno, pues, se recogió lo que se pudo de aquel ovni junto con lo que había ocurrido de lo anterior y, vaya, pues, también se recogieron materiales que también tenían jeroglíficos en ellos. Vaya. De nuevo, jeroglíficos y, como vemos, un protocolo total que no viene de ahora. Cuando ocurrió el accidente de Roswell, ya se sabía perfectamente lo que se tenía que hacer, qué hacer, porque, primero, ya se sabía de la importancia del tema con el caso de ese que os decía, el primero de todos, ¿no? Año 1865 o 68, creo que he dicho, por supuesto, la imposibilidad de que fuera una potencia extranjera del suceso con el segundo del año 1878 y de este accidente de Aurora de 1898. Entonces, claro, os podéis imaginar cuando cayó este ovni de Roswell del año 1947, pues, ya se sabía de lo fascinantes, peligrosos, desconocidos y, sobre todo, valiosos, que eran esos artefactos que, sin duda, no eran nuestros. Y las familias más poderosas del planeta, pues, por supuesto, no dudaron en actuar exactamente lo mismo que ocurrió cuando cayó otro en Coyame, en México, año 1974, 74, y ese otro que os comentaba de Rendelsham, 1980, 26 al 28 de enero, curioso porque este, vaya, ese avistamiento se dice que fue de 72 horas, pero fue para hacer un lavado de toda la zona de recogida, primera, primera, también hubo jeroglíficos aquí, y también un lavado al respecto de amenazas a los testigos y avisos a la prensa para que, una vez más, el fenómeno no se hiciese viral. Es exactamente lo que se lleva haciendo más de un siglo, y el problema es, claro, qué ocurrirá si esto pasa hoy con miles de millones de móviles que tenemos todos aquí, siempre con problemas de batería, ¿no? Móviles en funcionamiento que tienen cámaras de vídeo cada vez mejores, ¿no? Y que pueden hacer que, claro, a través de las redes sociales, nosotros podemos hacer que un vídeo se haga viral en cualquier momento, en menos de un segundo. Ahora, eso sí, la inteligencia artificial juega a favor de los poderes fácticos, así es, y por supuesto, se percurirá, ese es el verbo, se machacará al respecto de que cualquier vídeo que salga, de un testigo, va a ser falso, y por supuesto, con las amenazas, no va a haber muchas ganas de sacar muchos más, aunque los tengas. La OTAN, por su parte, también interviene a la hora de amenazar a los testigos, y es difícil hoy, con, bueno, pues con la cantidad de información que tenemos, podríamos decir, en las plataformas de entretenimiento, o bueno, pues en todas las redes sociales que hay, pues convencer a alguien que un vídeo es real. La gente, pues no se cree nada, y es difícil convencer en la sociedad de la información de que un vídeo o una prueba ovni es real, aunque haya cientos y cientos de miles de vídeos totalmente verdaderos y pruebas de ovnis reales y casos absolutamente impresionantes y reales dentro de la casuística ufológica, histórica, internacional. Pero claro, como ellos también tienen, vamos a decirlo de esta manera, sus trolls, para meter entre medias de los vídeos auténticos, vídeos falsos, pues el mundo, aún no se cree la realidad ovni, ni tampoco se lo, voy a decirlo bien claro, ni tampoco se la creerá. Va a tener que ser una presentación total y absoluta, y aún así, la sociedad tardará en creérsela. Y claro, es más que difícil, la gente no se cree a día de hoy la realidad del fenómeno ovni, no se cree que no sólo llegan, que abducen, que hay pruebas, que hay implantes sacados a personas abducidas, que interactúan con nosotros, y que de hecho, es que es increíble, porque la gente no se cree que hay ovnis que efectivamente tienen fallos al llegar a nuestra magnetosfera, y tienen errores a la hora de interactuar con la atmósfera de nuestro planeta, por ejemplo, con tormentas solares, que pueden hacer que sus dispositivos no funcionen, con la eficiencia que ellos tenían pensado que iban a tener. Claro, es que el problema es que se caen, los ovnis se caen, aunque la gente no se lo crea. Y es que, señoras y señores diputados, nadie es perfecto, incluido unos seres alucinantes, sociales, eso sí, que vaya, cuando abducen, pues no es que se vengan de muy buen rollo, podríamos decir, ¿no? Pero eso sí, que tienen una tecnología increíble para venir para acá, pero sí que se caen, sí, sí, evidentemente, porque nadie es perfecto. Y nadie está a prueba de fallos. Y os lo digo yo, que he sido socio, y soy socio del Atlético de Madrid desde hace muchísimos años, y he visto, pues, no sé cómo explicarlo, pero he visto auténticos accidentes Roswell en mi banda, ahí, pues, conjugadas, que eran auténticos accidentes, ¿no? Durante años y años y años, auténticos accidentes Roswell en mi propio estadio de fútbol. Nada más, con este pequeño chascarrillo, pues, termino exponiendo estos fascinantes primeros ovnis de la historia moderna del ser humano, que se adelantaron a la gloria de un descubrimiento que, discúlpenme, señores historiadores, pero hubo otros objetos voladores no identificados que se cayeron antes de aquel mítico vuelo y que, vaya, pues, fueron los primeros. Y también en las pinturas rupestres también aparecen con sus formas de presentarse ante los seres humanos que, desde luego, pues, tampoco se podían creer lo que estaban viendo, igual que nosotros nos está pasando, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que la realidad ovni es absolutamente verdadera. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros, si sois tan amables, y a darles a, bueno, pues, al meteros en mi canal y darle a suscribirse y darle a like a los vídeos, por favor, que ayuda un montón. Y nada, bueno, pues, eso, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós. Adiós.